O que ya habrá me paso, que como Aníbal Lechel me disfrazo Y me como tus entrañas con tus brazos Que el juez no tiene pruebas del ocaso Ni los crímenes que he cometido en el rap Solo jodeme y motívame Crees en lo que digo, pues levántate y persígueme Juro por mi nombre que ya no tenemos límites Ellos se dieron cuenta de que no somos sus títeres No nos manipulan en conveniencia de su interés Faraones y esfinge, se nota como finge Ustedes son las liebres y nosotros somos lince El último eslabón del rap y su divina creación Me encuentro en peligro de extinción Ellos en off y yo en on La palanca de mi boca no se tranca Tu garganta se atraganta cuando mis canciones cantan Sensación impresiona al ver que letras hay tantas Damago con ponia está durmiendo y se levanta No soy Tony, tengo la zanahoria de Boss Bonnie No haga tantas películas George Clooney No soy Tony, ya se acabó la hora de los loonies Esos cabrones componiendo cómics El punto de no retorno Siento que tengo un trastorno Cuando se trata de ver solo que estructuro y lo formo Conmigo no hay soborno, no me gustan los adornos Cansado de comer caviar, prefiero comer pollo al horno Nado en un río que está lleno de piraña Porque desde que pasas no creas que es que me engañas Te falta mucho pa ocultar tus artimañas Te falta mucho para lograr mis hazañas Tus actos por ambición, mis actos de corazón Hay una más cara ocultando lo que son Al fin y al cabo el tiempo me da la razón No compares tus ansias de fama con tener mi don Y sé que salte en las alarmas No me hable de tantas armas Mi cuerpo la ropa que cubre mi alma Estoy consciente de todo lo que me rodea Y no me importa enfrentarle caráque o a quien sea Dime quién cojones se monta así en una base Con el argumento, el sentido, el flow y la clase No entienden de métrica, no entienden de compase Mi madre me regaña, dice eso, no se hace abusar así De lo que se crean en sí De lo que dicen que ellos matan a sus enemis Esos efectos, hijo puta, no son del cachís Eso fue que creciste viendo los teletavis Y repitiendo aquella frase hecha por polis Yo siempre ando con los míos por metrópolis Y todo lo que toco loco lo convierto en hit Te tengo como un junkie loco siempre dando click ¡CREP! ¡CREP! Gracias.